este lunes 20 de febrero tenemos a la luna nueva comenzamos la semana con una luna nueva hace mucho que no comenzábamos la semana con una luna nueva familia astrológica pero pues ya va a ser así a partir de estamos prácticamente iniciando el año con lunas nuevas en el grado 1 no sé si se habrán dado cuenta pero ya tenemos con esta tres lunas nuevas que iniciamos con grado 1 y esta luna es más especial porque es en comienzo de semana es una luna nueva y es en grado 1 o sea tres veces un gran gran inicio esta luna nueva es a la 1 05 de la mañana de este lunes 20 de febrero amanecimos con esta hermosa luna nueva fue muy de madrugada horario de méxico 1 05 y fue en el primer grado de piscis por lo tanto es más espectacular puesto que nos marca inicio 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 en la zona piscis si o si inicias algo grande algo importante en la zona piscis de tu vida por supuesto todos los pormenores ya se los dejé desde la semana pasada el vídeo de la luna nueva el horóscopo espectacular si no has visto el horóscopo de la luna nueva te sugiero que lo veas porque ya te da la introducción te da la untadita te da la explicación acerca de lo que representa saturno en piscis para ustedes que me habían preguntado muchísimo qué va a pasar con saturno en piscis ya queremos que nos hables de este gran acontecimiento de este gran tránsito del gran maestro pasando por este signo pues bueno ya a partir de esta luna nueva a partir de la temporada piscis ya vamos a estar hablando durante todo el mes de marzo de saturno entrando en este signo de piscis así es que pues bueno familia astrológica véanse el vídeo de esta luna nueva porque está demasiado interesante ok y también pues bueno hablando del tema de saturno entrando al signo de piscis te recomiendo que adquieras la conferencia magistral de saturno en este signo por supuesto es una clase magistral de casi una hora y media en donde estamos hablando específicamente del tema de mi amigo saturno el gran maestro entrando en este signo entonces todos los pormenores todo lo que tú quieras saber el horóscopo súper súper extenso ya está aquí en esta conferencia para que la adquieras es por descarga directa se queda contigo la puedes ver las veces que tú quieras es una inversión a largo plazo puesto que saturno va a estar dos años y medio casi tres pasando por este signo de piscis así es que es una conferencia para que la consultes durante los próximos dos años y medio así es que es una gran inversión y está el 50% de descuento para ustedes para que aprovechen ustedes saben que son los consentidos así es que aprovechen este 50% de descuento que bueno este lunes 20 de febrero también tenemos a venus pasando al signo de aries venus deja piscis ya dejó este signo romántico soñador emotivo y ahora pasamos al signo de aries venus pasando al signo de aries va a estar del 20 de febrero hasta el 16 de marzo es una estadía rápida no va a retrogradar venus por supuesto en el signo de aries y se va a llenar de fuerza de vigor de energía de pasión vamos a amar con mucha pasión por supuesto venus beneficia bastante a los signos cardinales cáncer libra capricornio y aries en cuestiones amorosas y en cuestiones de dinero ok y pues tenemos también a esta luna en piscis también este lunes 20 de febrero esta luna que está nueva por supuesto está haciendo sextil aurano entauro entonces también es un comienzo de semana un lunes un martes también para hacer cosas novedosas diferentes salirnos de la rutina innovar esto se aplica más por ejemplo en hacer una terapia alternativa para sanar cuerpo mente espíritu integrar estas tres energías mente cuerpo y espíritu entonces puedes hacerte comenzar la semana haciéndote un masaje linfático un masaje relajante a través del cuerpo destrabar una emoción puede ser que sea muy propicio que lo hagas este lunes martes o este martes ok vamos hacia este martes 21 de febrero familia astrológica martes 21 de febrero familia astrológica y Gracias.